Pina tinta, agua de mar, en la costa de Noruega una aurora boreal Fenómeno en el cielo, difícil de no mirar, así es ella Maravillosamente bella, historial de belleza como monumento en Grecia Clásica como canal de Venecia, fina se distingue por su elegancia Su mirada se le ve glamour en abundancia Ella tiene lo que a otra le falta Ella es de esas mujeres que resalta Y si yo no la tengo a ella, quiero a una como ella que cariño me repalta